Presidente Bukele del Salvador Si usted se llega a topar con este video que no sé si eso llegue a ser posible Así ha dicho Jehová, el Dios en quien yo confío El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel Él ha dicho, te he llamado para este tiempo para que seas el Josías de esta generación Porque hay algo que se está moviendo en los aires a favor del Salvador Que ustedes no están entendiendo, tal vez algunos no entienden, tal vez otros sí entienden Y este va a ser un mensaje muy claro y muy contundente para el presidente del Salvador Es necesario que ustedes entiendan qué está pasando en el Salvador Cómo hablarle a gente que son tan dura de service Cómo hablarle a personas que han sido engañadas por tanto tiempo Que ya no creen cuando Jehová habla Cómo yo puedo levantarme a decir esto, dice el Señor Cuando hay muchos que han sido desfraudados por falsos profetas Y por gente que han dicho cosas que nunca tuvieron que decir Presidente Bukele del Salvador Si usted se llega a topar con este video que no sé si eso llegue a ser posible Así ha dicho Jehová, el Dios en quien yo confío El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel Él ha dicho, te he llamado para este tiempo para que seas el Josías de esta generación Porque tú derribarás altares y levantarás los altares en el Salvador Quien te escogió no fue el pueblo Fue Dios Ahora me va a decir Esther Lo entiendo Josías Su nombre significa El que tiene el respaldo Dios ha respaldado O el que sana Por mucho tiempo El Salvador fue azotado Como usted nunca se lo imaginó El Salvador fue pisoteado como usted nunca se lo imaginó Después de un gran avivamiento que hubo allá Donde salían ministros tan grandes a predicar El Salvador se volvió la tierra irreconocible Porque muchos de ellos se han vuelto delincuentes Hay muchas delincuencias, sí Pero ha sido un país que ha sido subchugado Y ha sido apretado Y ha sido acorralado Y ha sido pisoteado Pero ya todo ha llegado al punto que Jehová quería Ya llegó el punto que Jehová quería Porque Jehová se ha acordado Jehová se ha acordado Jehová Salvador Jehová se ha acordado de ustedes Jehová se ha levantado por el Salvador Y los altares de brujerías Y los altares que fueron erigidos A dioses paganos A hechicería A brujería Serán desvanecidos Y caerán piedra por piedra Porque los altares de Jehová Volverán a ser construidos en el Salvador Se volverán a levantar los evangelistas Los ministros, los pastores Y las iglesias Abrirán Escuche bien lo que yo estoy diciendo Porque no soy yo quien lo está diciendo El Salvador No va a ser conocido jamás como tierra de delincuencia Sino como tierra de cambio Tierra de reforma Algo grande va a suceder En el Salvador señores Algo grande Yo veía como altares eran edificados A Jehová Yo veía altares Que eran edificados en el Salvador Tal vez los altares de Jehová Habían sido destruidos O habían sido abandonados Pero ha llegado el nuevo tiempo Ha llegado el tiempo Donde se van a levantar No piense que la oposición Que ustedes han estado viviendo Ha sido fruto de la casualidad Nada es fruto de casualidad Todo este tiempo Todo este tiempo Dios ha estado en control En el Salvador se volverá a levantar el cambio y la revolución Y yo no Miren le voy a decir una cosa Ojalá y fuera yo Ojalá y fuera yo que estuviera hablando Ojalá Ojalá y fuera yo hablando Pero hay un Espíritu Santo Hay un Espíritu Santo Están escuchando Hay un Espíritu Santo Que puede confirmar Lo que yo estoy diciendo Hay un Espíritu Santo Que puede dar fe De lo que estoy hablando Yo no conozco a su presidente Yo no sé quién es él No somos amigos No nos conocemos Yo no conozco la situación del Salvador Pero Dios se ha acordado Y Jehová sanará la tierra del Salvador Jehová sanará la tierra enferma del Salvador Prepárense Ustedes que están allá en el Salvador Porque vendrá cosecha para el Salvador De la tierra infértil Que nadie pensó que iba a poder dar Saldrá algo bueno de lo de Bar Una tierra que pensaron que era porbo Podrá producir algo Claro que sí Producirá avivamiento Claro que sí Producirá ministro Porque yo veo Como muchos de las gangas Van a dejar sus almas Y se convertirán a Cristo Yo puedo ver Como muchos de ellos Soltarán la pistola Y agarrarán la Biblia Y puedo ver Como muchos Abrirán paso Dentro de su corazón Para aceptar a Cristo Viene algo bueno para el Salvador Así ha dicho Jehová Eso fue lo que el Señor dijo Eso es para ustedes Gózenlo Disfrutenlo Porque hay muchos Que estaban desanimados En el Salvador Pensando que Jehová Se había olvidado de ellos Muchos en el Salvador Que tenían los brazos Caídos porque nadie Se acordaba de ellos Pensaron que habían sido olvidados Pero Jehová No se olvidó No se olvidó Jehová Vendrán cambios Y reformas Para el Salvador Que harán tantos estragos Pero serán positivos Serán positivos ¿Saben por qué? Porque su líder No lo escogieron ustedes Y no lo escogió el hombre Lo escogió Jehová Para estos tiempos No fueron ustedes Que votaron Porque mientras ustedes Estaban haciendo La diligencia De hacer lo que sea Para que ese Señor Se quedara como presidente Había una guerra En el mundo espiritual Había una guerra En el mundo espiritual Yo no sé Si ese hombre es cristiano Yo no sé De qué religión Es ese Señor Pero hay un trato Muy grande Que Dios quiere hacer Con él Porque una nación Que pone a Dios Como primero Una nación Que pone a Dios Como su líder Es una nación Que fructifica En todo lo que haga Muchos Antes De este presidente Que ustedes tienen Salvador Habían elevado Estatuas Habían edificado Altares Para el enemigo Habían muchos Antes de él Que consultaban Con brujos Que hacían hasta Trabajos de brujo Limpia Limpia Para protegerse Limpia Y iban Y hacían pacto Y pacto por aquí Y pacto por allá Con el mismo enemigo Pero para este tiempo El Señor Lo ha llamado Para este tiempo Lo escogió Porque algo grande Viene Para el Salvador Yo espero Que ustedes Si se encuentran Actualmente En el Salvador Comiencen A orar Y a dar gracias Al Padre Porque un gran Avivamiento Irá a visitar El Salvador Y mis ojos Lo van a ver Y los ojos De toda la tierra Lo van a ver Jehová Sanará El país Del Salvador Jehová Sanará El Salvador Jehová Tomará El Salvador Entre sus brazos Jehová Lo cuidará Yo pudiera Seguir añadiendo Palabras Pero palabras De Esther Son nada Comparado Con las palabras Del Espíritu Santo Así Que hasta aquí Es mi parte Yo solamente Cumplo con Dejarles saber Lo que el Señor Les trae Lo que el Señor Con los Lo que el Señor Lo que el Señor Quarga